¿Estás grabando? Sí, estoy filmando Se siente gordo y se deja de comer Así que puso a hacer apps Oh my god Estoy llena, mi cerebro está lleno Se siente gordo Y esto que nosotros compartimos Pero Salimos bien llenos de ahí Yo me siento ahorita Que lo único que quiero es dormir ¿Cómo estás? Hola Tutti Frutti Ok, yo ya estoy lista Para el concierto de Jennifer Lopez Miren, este es mi outfit Les cuento que me iba a poner zapatos altos Las sandalias que les mostré Pero me siento cansada Y tenemos que caminar No mucho, porque el concierto Es literal en frente del hotel Pero para el área donde nosotros Vamos a caminar un poquito más Y luego quiero bailar Y ya me ando sintiendo cansada Entonces no puedo Entonces no me atrevo A ponerme las sandalias Aunque no están incómodas Pero no me quiero atrever De igual manera, miren, me gusta como se mira el outfit con mis tenis Y sé que voy a andar muchísimo más cómoda Así que bueno, este es el outfit Desafortunadamente no me las puedo llevar Porque ni mi bolsa me puedo llevar Así que solo me voy a llevar mi identidad Y el teléfono Eso es todo No me van a dejar entrar con bolsas Mucho menos con la cámara Así que en Instagram En las historias de Instagram Voy a estar compartiendo todo el concierto Y voy a guardar las historias Por si quieren ver cómo me va Y qué hago y cómo hace el show y toda la cosa ¡Adiós, Las Vegas! ¡Que nos vamos! Amaneció bien caliente hoy también Nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós, Las Vegas! ¡Adiós, Las Vegas! ¡Adiós, Las Vegas! Aquí hemos comido Tengo el yogur Tengo frutas Esto no sé qué es Algún tipo de pan Galletitas Uno con medio burrito Y aquí hay otros burritos Es como nuestro desayuno-almuerzo Porque ya son las 11 Oficialmente comenzamos a movernos Lo que significa que comenzó el desorden Todas estas cajas Mi esposo las tenía guardadas Aquí en el... Basement? ¿Es un estudio de basement o qué se llama? Attic O en el ático Creo que sí se dice en español Miren Por aquí hay más cajas Por aquí hay sucio Por todos lados Vela está encerrada en el cuarto Porque si no agarra está Estas cositas acá que tengo que barrer Ahorita mi esposo se va a llevar Todas estas cajas para... La... Para la sala En el piso de abajo Para empezar a empacar pues cositas Que no necesitamos prácticamente Como por ejemplo Estas pinturas que están aquí Como la decoración Podríamos decir Estas cosas Ese pájaro Ese otro pájaro Todas esas cositas que están ahí Entonces... Cositas que están en las paredes prácticamente Entonces sí Ya oficialmente comenzamos No sé si pueden ver la sombra de Bela Ahí está Quiere... Mi amor Ella quiere estar en todo Porque a ella le gusta estar como inspeccionando Que es lo que está pasando Y asegurarse de que todo esté bien Pero no, no la puedo dejar salir ¿Qué fue mi amorcito? No, no puede salir No puede salir No puede salir Esa franceseta Mera, está tan linda Encerrada Tiene que estar esa muñequita Hombre Y ahorita estoy editando vlogs Me voy a poner a cerrar la cama Y editar vlogs Y pues eso prácticamente Y ayudarle a mi esposo A empacar cosas Ok De ahora en adelante Mis vlogs van a ser sobre Puro desorden Esto es todo lo que le puedo mostrar Puro desorden Miren, ahorita estamos Poniendo cajas aquí En realidad mi esposo ahorita se va a ir solo Este es el plan Y se va a llevar varias cosas Estas cajas el otro día Me las dio un vecino Y pues como que ahorita literal estamos como tratando de empacar Y de que mi esposo se lleve las cosas que no usamos Saben que están ahí Pues que no se usan a diario Esa es la palabra Cosas que no se usan a diario Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita No sé si hoy ya les había mostrado el gimnasio Que tenemos aquí en la casa Mi esposo se empezó a desarmar todo Y pues empezó a empacarlo ahorita Esto es algo que también él se va a llevar Este era la máquina de hacer squats Sentadillas La desarmó todo esto Le pertenecía a esa máquina Que caja más cajas Aquí está esta máquina que es como para estirar el cuerpo La bicicleta que han visto en mis otros videos de De rutina de ejercicio Y estas otras cosas Esto era, oh miren aquí tengo lo que tenía en el cuarto anteriormente Ups Antes de cambiar todo Esto yo lo iba a vender Pero pues después decidimos que no Porque en la otra casa va a haber suficiente espacio Así que vamos a ver que hacemos Esta es una máquina para hacer piernas Bueno aquí dice Todo lo que está aquí Se puede hacer con esta maquinita Bueno aquí hay de todo Solo de zapas Entonces si en esas estamos ahorita Vamos a sacar esta máquina al garaje Ya les voy a mostrar el caraje Y pues ahorita mi esposo estaba Miren aquí en el caraje también hay otro desorden Hay cajas por todos lados El carro, bicicletas Aquí pues mi esposo tiene todas sus herramientas Todo lo que él usa verdad Son cosas de hombres Y pues aquí hay cajas también Esta fue la cajota que saqué yo el otro día Que les mostré del cuarto Y aquí era donde venía el mueble que está en mi cuarto En esta caja que dice Lula Ahí venía la cama que tenemos ahorita Y bueno pues sí Así que ya les advertí Los próximos vlogs van a ser de desorden En este momento estoy empacando Esas ollas grandotas Que se usan una vez al año O al menos yo las uso una vez al año Aquí tengo una olla Y las frideras más grandes que hay Y ahí voy a meter este tipo de cosas Que son para hornear Que tampoco uso tan seguido Así que eso se va Y también creo que cosas de aquí Porque este tipo de cosas Casi nunca las uso también Entonces solo estoy dejando Lo más básico Pero si tú miren Aquí tengo una cosa Que es para Una olla para hacer tamales Estas otras cosas Que son para hacer cosas Comida al vapor Que pues nunca hago comida al vapor Y normalmente de aquí por ejemplo Solo uso tres cositas Entonces si miren casi todo Esto es el 99% El 99% de cosas que hay aquí Es bien raro que yo las use Miren a ver dónde está ya tirada Porque la he estado regañando Porque quiere estar destruyendo El papel este Que es con el que estoy Envolviendo las cosas Esta es nuestra cena El día de hoy Esto fue lo que yo cociné Ayer para la cena Con esto fue que despedí a mis suegros Pero no sobró Así que nada más Lo calenté Y ya Oh my god Se me metió una mosca Que barbaridad Esas mosca Se meten cuando Belle sale A hacer sus cositas por ahí Y cuando las saqué Mantuve la puerta abierta Por un ratito Bueno esto Y papas Las papas las estoy calentando Ahorita pero si Eso fue lo que cociné ayer Porque pues hoy ha sido un día So preocupado Así que no me ha dado tiempo De De Yo me atrevé No me ha dado tiempo de cocinar Pero si es pescadito Quinoa Y aguacate Y las papitas Que ya les he mostrado Toda esta receta La receta de la quinoa Del pescado Y también de las papas Ya se las mostré Así que por eso pues No les grabé nada ayer Y nosotros seguimos empacando Ahorita son como las 9 de la noche Las 9 y media por ahí Y pues decidimos que El mueblecito se va Con sus armaditas y todo Miren queda Chequecito en su caja Ahorita voy a ponerme Empacar Todos mis maquines Mi colección que tengo Les cuento que Hace mucho tiempo Los dejé de coleccionar Así que ya Cada vez que visito Una ciudad o un país Ya no compro más Porque pues Dije yo para que Estar coleccionando cosas Verdad Pero bueno Me quedo con Esta pequeña colección Y los voy a meter En esta caja Aquí mi esposo Me guardo Todos los papelitos En donde venían Las cajitas Y todo Así que Esto es lo que me voy a hacer En este momento Ok Les tengo que mostrar Todo lo que va a comer Puesto aquí Oh my god Él es buenísimo Con los rompecabezas Así que Esta cosa La empacó Hasta más No puede Según nosotros Solo se iba a llevar Unas cuantas cositas Pero al final Se termina llevando Casi la mitad De todas las cosas Se lleva todo lo del gimnasio Todo lo que tenemos Del gimnasio Una cama Un ropero Muchas cosas De aquí De su garaje Porque pues aquí Es donde él mantiene Todas las cosas Saben que necesita Que va a necesitar Allá para trabajar En la casa Entonces sí Ya se me va No creo que viene El domingo otra vez Y pues si aprovechando Este viaje Pues rentó Ya lo voy a mostrar Del otro lado Como pueden ver Se mira bien chiquitito Pero Mi esposo Le metió un montón De cosas Porque de aquí De afuera Es pequeñito Se mira bien pequeñito Pero como les digo Una cama Un ropero Un montón de cosas Entonces sí Este Para no Irse sin nada Pues decidió rentar Una de estas cosas Para llevarse Cosas Y pues Ya les voy a mostrar Lo que me pasó Ayer Pero sí Esto es lo que se lleva El día de hoy Todo este lado De la casa Ya queda vacío Miren Ahorita que él se va Me voy a poner yo a limpiar Solo dejo Estas cositas Que después No las vamos a llevar Que como les dije ayer Esto era lo que yo tenía En mi cuarto Entonces sí Ya esto Está vacío Solo tengo que ponerme A recoger Esta basura Esta Organizar estas cosas Para barrer Y trapear Por estos lados Por estos lados Y de aquí De la cocina Pues no se lleva mucho Solo Creo que sacamos Muchas cosas De aquí Las que les mostré Anoche Que no usamos Se lleva un montón De aquí Cosas de aquí Aquí ya está vacío Aquí también Esta otra La vacía Tengo que ponerme A limpiar también Esto por dentro Pero ya hasta que Saquemos Hasta que nos llevemos Casi todo Entonces sí Así es como van las cosas Hoy estuve Limpiando la cocina Nada más estoy esperando A que él ya se vaya Para que se lleve todo esto Y ponerme a barrer Y a trapear Porque también Como estamos vendiendo La casa La casa necesita Estar ordenada Y limpia Pero imagínense Si alguien viene a ver la casa El día de hoy Encuentra este desastre Pero no Este Una vez él se vaya Me pongo yo A limpiar y a organizar Este cuarto Ya prácticamente Está vacío Ya solo queda Ese escritorio Las cositas que están ahí Y el ropero Ese ropero está llenado de ropa Y nada Aquí había una cama Había todo Toda una habitación Pues bien armadita Y todo Entonces sí Este ya queda vacío Ya solo falta La oficina de mi esposo Que está Este cuarto Y este cuarto Nada más Está lleno El ropero Que había aquí Fue el que sacamos No sé si ustedes se acuerdan Pero Ya les voy a mostrar Lo que ese ropero me hizo Porque la verdad Que mi esposo pensaba Que solo se iba a llevar Unas cuantas cositas Tenía planeado Si llevarse la cama Que estaba en el otro cuarto Pero ya después Vimos que había Bastante espacio Entonces decidimos Sacar ese ropero Aquí nada más Está esto ya Y pues esto Todo esto Son cajas vacías Que vamos a llenar De aquí del closet Saqué muchas cosas Hoy también Aunque todavía sigue lleno Esa que bastantes Cameras Almohadas Todas las cámaras Gruesas Que tenía Se las lleva también Muchas almohadas Entonces ya Estas son cajas con ropa Y estas son Esas blankets Que son así Súper gruesas Que tengo que meterlas En una bolsa Creo Tengo que meterlas Esta es bolsa de ropa Con ropa Entonces sí Ya solo Prácticamente Falta Empacar estas cosas Y también Voy a ponerme a organizar Este cuarto Miren No he hecho ni la cama Porque hemos estado ocupados Se llevó el mueble Que les mostré anoche también El mueblecito Que yo tenía aquí Entonces sí Este cuarto Va a ser lo último Que se va a empacar O es que estamos Viendo también Es que en realidad No sabemos exactamente Cuando es que nos vamos Del todo Entonces Yo ahorita No me puedo ir Porque tengo La chita De las cejas Entonces sí Bueno Ahí les voy No les puedo estar diciendo Que vamos a hacer O que no vamos a hacer Porque en realidad No sabemos Yo les voy a ir mostrando Todo lo que había pasando Entonces sí De este cuarto Ya solo se llevó El mueble De ahí todo está Como siempre ha estado Miren a Bel Se va tu papá Mi amor Ay Coyita ¿Qué fue? Mi muñequita Se fue a ir Mi amor Vienen que Joseph salió A asegurar Unas cosas en el carro Y empezó Y empezó a llorar Bel Ella la escuchó llorar Y luego entró otra vez Y ahorita se vino A despedir otra vez Y aquí anda Bel Ahí va otra vez Está subiendo Y bajando la grada Pobrecita Mi amor Ay no Se imaginan Cómo se puso Cuando nos fuimos Los dos Ay Sufre ella Pobrecita Mi muñequita Ya va a venir Dari Mi amor Qué fue mi amor Y te quedas con mamá Dari ya va a venir Vámonos Y ahorita la tengo que ir a encerrar Porque tengo que ponerme a limpiar Y Bel no me deja limpiar Era la pobrecita Buscándolo a andar Por cierto Les tengo que enseñar Lo que me pasó Miren Se ve horrible esto Oh my god Como les conté Bajamos unas cosas Que no estaba en los planes bajarlas Pero El ropero Precisamente Aquí en la escalera Fue donde me pasó Estaba el ropero aquí Lo estábamos bajando Y Mi esposo me dijo Que bajara Que tuviera las dos piernas En una escalera Y resulta que Yo no lo escuché Me valió Y es que sentía como que No podía sostener el ropero Si tenía las dos piernas En una sola escalera Sino que tenía que tener Una pierna arriba y una abajo Y aquí en esta parte Donde en el medio de las escaleras Ahí era donde tenía una pierna Y en eso Cuando estábamos bajando el ropero Me cayó en la pierna Déjenme decirles que me asusté Porque ayer Estaba rojo Ayer fue ayer en la noche Estaba rojo Y aquí se puso morado Súper rápido Y cuando me acosté Me dolía Y yo dije Oh my god Me voy a poder caminar Pensé que me iba a doler Para caminar Pero fíjense que no O sea Si me le pongo presión Si me duele un poquito Pero no me duele mucho Y ando caminando tranquila Bella ya se revolvió Oh my god Debo ir a agarrar a Bella Y bueno Para no hacerles la historia Tan larga Y volvérselas a repetir En pocas palabras Fue un ropero Íbamos bajando Las escaleras Con el ropero Estábamos a punto De llegar A la mitad De las escaleras Mi esposo me dijo Que pusieran Las dos piernas En un escalón Yo no le hice caso Puse una pierna arriba Entonces cuando el ropero Cayó al siguiente escalón Fue donde Me lastimó la pierna Les voy a ser honesta Yo anoche me acosté O me fui a dormir Asustada y preocupada Porque yo juraba Que hoy no iba a poder caminar O que me iba a doler Bastante al caminar Pero afortunadamente no Fíjense que me desperté Me levanté Empecé a caminar Y todo tranquilo Así que Nada más Se ve Feo Y se ve como que me doliera Pero en realidad No me duele absolutamente nada Yo ando como que No ando bien a nada Hasta que no Hasta que no me lo veo No me doy cuenta Que ando un moretón Ahorita se los voy a enseñar Porque veo que se está poniendo Más feo Anoche cuando me lo hice Estaba rojo Y una parte moradita Luego hoy en la mañana Se amaneció más morado Ahorita Veo que está Con un morado Así Bien fuerte Y se ve Más horrible De lo que En realidad Es Pero bueno Nada Eso fue lo que me pasó Gracias a Dios Pues todo está bien No pasó más Como dice mi esposo Nada más Fue el músculo Que me lastimé No fue el hueso Ni absolutamente nada más Ok Miren Así es como va Creo que en cámara No se ve lo que en realidad Se ve en persona Pero en persona Se ve aún más fuerte Pero sí Miren Se ve feo Y les escucho Que es que No No me duele O sea Si le pongo bastante presión Sí me duele Pero O sea Puedo hacer de todo Mover la pierna Por ejemplo Cuando hago esto No siento nada Entonces Es raro Es raro Raro Pero bueno Ahora sí Las dejo Voy a alistarme Para dormir Hoy fue uno De esos días En los que Absolutamente Todo pasa En los que Absolutamente Todo sale mal Así que Me di por vencida Ya me durmi Amarra el cabello Y dejé de grabar Porque es que Todo me estaba saliendo mal Y tenía planeado Grabarles Dos videos Entonces No voy a poder No voy a poder Siento que ya es Como el destino Y de igual manera Pues tengo cosas que hacer Tengo un blog que editar Tengo que trapear este cuarto Porque ayer trapeé Trapeé Y hoy parece como que No he trapeado No sé qué es lo que pasó Es que No sé si fue porque Trapeé de noche No sé No sé Pero el piso Se ve horrible Entonces Tengo que volver a trapear Tengo que llevar a ver A caminar Pero eso pues Lo voy a hacer más tarde Y ya tengo que ponerme Un tratamiento En el cabello Así que bueno Todo pasa por algo Y vamos a entrar A lo positivo Y voy a mandar saluditos Porque ya días No les mando saluditos Qué barbaridad Y nos vamos a ir Al último video Que es lo que normalmente hago Al video de Las Vegas Que es el No No Yo quiero entrar En los comentarios Ok Quiero entrar En los comentarios Y YouTube Que no me deja Lo que faltaba ¿Verdad? Pero bueno No Aquí estamos Ok 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 Todavía en este momento Vamos ¿Saben qué? Es que en la aplicación Está la aplicación de YouTube Y está otra Que es como para manejar el canal Pero me voy a ir a la aplicación de YouTube Porque aquí me sale Me da la opción de ver Los comentarios más recientes Los comentarios más viejitos Y todo eso Ok Vamos a comenzar Con Dayana Murillo Ella dice Lo que se hace en Las Vegas Se queda en Las Vegas Mi linda besi A mí esos saludos Diviéranse mucho al máximo Yo sé Ese es el dicho De que cuando uno va a Las Vegas Pues todo lo que pasa ahí Se queda ahí Pero pues Yo tenía que mostrarles a ustedes De igual manera Por Instagram Me las anduve por todos lados Entonces bueno Ya que De igual manera pues Yo no andaba haciendo nada malo Elena Bermúdez dice Hola hermosa Espero que te la pases Muy bien Que te diviertas Saludos Saluditos y abrazos Mi bonita Yuli Estrada Dice La chica tiene razón Eres bella por dentro y por fuera Eres única Ay tan bella Es porque Me grabé con una de las muchachas Que conocí en Las Vegas Y pues ella Dijo unas palabras Hermosísimas Yamilet de la Rosa Dice Hola bebé Estoy muy linda Como siempre Y feliz viaje Y bendiciones Que disfrutes Cada momento Mil mil gracias Maris Pee Dice Antiindios Y con una cosita de pregunta Nada Espero Hayas tenido un buen viaje Aclaración Antiindios No es una ofensa Yo no estoy ofendiendo a nadie Es algo Como un dicho Que yo siempre he usado Toda mi vida Y es que cuando Algo Cuando algo es tecnológico Que uno no puede usarlo Es como que Antiindios Como que uno no sabe usarlo Es un dicho Yo no estoy Porque Miren Siento que Hay veces que siento Que como que No puedo ser yo Como que tengo que pensar Muy bien Lo que digo Porque todo el mundo Se agarra todo Personal Y todo es una ofensa No yo aquí No estoy tratando De ofender a nadie No sé si ella Lo agarró En ese sentido Pero no Bueno Creo que De eso quiero platicarles Como en otro video Dejemos el tema ahí Pero si Antiindios es algo Que yo siempre lo he usado Y creo que Lo usamos bastante En Honduras también Por favor Si son de Honduras Díganme si ustedes Usan este Este Dicho No sé si son dichos No sé Nada Siempre decimos Yo siempre lo Lo he dicho Pero bueno Estoy continuando Antes de De que se me suba La sangre a la cabeza No es broma Eh Yuli González Dice Hola mi bestia hermosa Siempre pendiente De tus videos No me los perdos Saludos desde Honduras Saluditos Mi paesana hermosa Y Otro saludito Para Andy Vicky Cruz Ella dice Gracias por mostrarnos La belleza De esos lugares Otra vez A través De tus videos Ok Aquí terminamos Los saluditos Y creo que Fíjense que Los saluditos Me ayudan Como aclarar cosas ¿Verdad? Porque cuando hay comentarios Así como que Nada que ver Entonces Ok Yo tengo que Tengo que Ponerme el día Con los saluditos Pero bueno El día de hoy Bueno eso es lo que voy a hacer Por cierto El moretote Que me ha dado Todo va bien Hoy fui al gimnasio Hice mi rutina De piernas Y yo no siento Absolutamente Nada Es que como les digo O sea Yo no siento Que no me molesta Si me lo toco No me duele Ni cuando me puse crema Tenía la pierna cruzada Y la pierna Que En donde andó el moretón No tenía La tenía debajo Y la otra pierna La tenía encima Y yo como que nada Pero solo es que Se mira horrible Entonces No sé Que fue lo que pasó Porque cuando Me lastimé Si me dolió Y sentía un dolorcito Bien feo La noche anterior Que por eso es que les digo Que tenía Nervios De que no iba a poder Caminar el siguiente día Pero ando como que nada Entonces no sé Bueno Ahí les voy a mantener Al tanto Hasta aquí El vlog de hoy Yo voy a ir a quitarme Este maquillaje A ponerme Un tratamiento De huevo Con aceite De oliva Ese ya se los mostré Que es para evitar La caída del cabello Pero en realidad Me lo voy a poner Porque siento que Ese tratamiento Como que hidrata Bastante el cabello Y lo necesito Ahorita Porque pues Durante los viajes Y ustedes saben Todo eso Aunque en Las Vegas Les cuento que No me hice el cabello Me lo hice Una sola vez Y por cierto Se me olvidó contarles Esto Me lo hice Una sola vez Y resulta que el día Que yo me arreglé El cabello Me hice las ondas Estaba haciendo Un viento horrible Cuando salimos Se viene aquel gran viento Y con mi cabello Por aquí Por un lado Y por el otro Y me puso las ondas Súper feas Rapidito Entonces Los siguientes días Decidí no hacerme Nada en mi cabello Una por eso Por lo que me había pasado Otra porque El protector térmico Que me llevé Resulta que mi botecito Chiquito Ya estaba vacío Y Solo lo pude usar Una vez Entonces ya no tenía más Y también El tremendo calorón Que estaba haciendo Ahí un calor Terrible Insoportable Entonces dije Pues para qué Para qué Me voy a estar Haciendo el cabello Así que por eso Anduve con un moño Y con los dos moñitos Esos fueron mis dos Peinadas de las bellas Bueno Ahora sí las dejo Porque ustedes saben Que cuando yo me emociono Hablar Quién me calla Mil, mil gracias Por ver Les mando Muchas besos Y muchos abrazos Y con los dos moños Y con los dos moños Y con los dos moños